Hola a todos y a todos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje de tigre o felino. Espero que les guste y sigan viendo el tutorial para aprender a hacerlo. Lo primero será poner unos lentes de contacto color twilight, que es como entre amarillo y verde. Luego voy a separar mi cabello para que no lo vaya a manchar de color blanco o de color amarillo. Este maquillaje blanco que voy a aplicar en mi cara, lo voy a hacer en la frente, lo voy a poner en la frente, en la nariz, en las mejillas y en el mentón. Este maquillaje es de cachivaches, lo encontré en esta tienda de Halloween. Y lo apliqué con una espuma para que se distribuya mejor el producto. Si quieres que quede más blanco, aplica más capas de este maquillaje. Ahora con una paleta de caretas voy a aplicar un amarillo oscurito, que aquí lo llamamos en Colombia el amarillo quemado. Y lo pongo en los bordes de la frente, cerca a las orejas y en la parte baja de las mejillas. También lo voy a aplicar con la espuma para que quede mejor compactado el maquillaje. Y poco a poco lo voy difuminando con el blanco que tengo. Con un amarillo más clarito o un amarillo pollito, lo voy a poner al lado de la nariz, en los bordes de la nariz, para hacerla ver más delgada. Y cerca a las mejillas para que se vea un poquito más de volumen en los cachetes. Ahora con un lápiz voy a trazar líneas. Tú puedes buscar en internet algunas para que te puedas guiar en tu maquillaje o puedes seguir las que estoy haciendo en el video. Solamente lo vas pausando y te las vas haciendo para que sea más fácil comprenderlas. Y ahora con un delineador voy a ir marcando las líneas para darle un poco más de color. Con el delineador voy a hacerlas más gruesitas, me va a tomar mi tiempo y si no lo puedes hacer tú misma, pídele la ayuda a alguien para que puedas hacerlo mejor y te quede más bonito el maquillaje. Como ves aquí maquillé los labios superiores de negro. Y en los ojos voy a hacerle la línea de gato que normalmente las mujeres nos hacemos para maquillarnos en el diario vivir. Pero voy a hacerle dos líneas al finalizar, una que vaya elevada y otra que vaya menos elevada. Y en la parte de abajo voy a hacerle una línea más abajo de la línea de agua y más abajo de las pestañas. Con un labial rojo o con maquillaje para Halloween rojo voy a maquillar mis labios inferiores. Y con un gel blanco o con acrílico blanco voy a marcar mis colmillos y voy a hacer unas pequeñas manchitas debajo de la línea que dibujé hace poco. Con el delineador voy a hacer las pequeñas manchitas debajo de los bigotes que no deben ser iguales. Y ya para darle un poco más de dramatismo a nuestro maquillaje le voy a aplicar escarcha, glitter o purpurina de color dorado y la aplico de donde está el amarillito. Y de color blanco donde está el maquillaje blanco. En los labios también puedes aplicar rojo y negro pero creo que sería mejor que no por si vas a ir a comer algo. No manches y se te caiga el maquillaje. Luego puedes realizar, ponerte tu vestuario, hacerte el peinado más loco que se te ocurra. Yo no lo hice porque en el momento no lo tengo pensado. Pero así es como va a quedar el maquillaje. Espero que les haya gustado mucho y si hacen algo de esto por favor compártelo en Facebook, Twitter o Instagram. Y no olviden suscribirse para no perderse ningún video, siempre cool. Les mando un beso gigante, 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 gigante. Recuerden que los quiero mucho y muchas gracias a los que ya se han suscrito a mi canal. Un beso gigante y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.